En medio de pérdidas provocadas por el huracán Otis, las ventas de ropones para vestir a los niños Dios este 2 de febrero, Día de la Candelaria, se reportan bajas. El local es del Mercado Central en Acapulco. Pues están escasas, no hay mucho que decir, pero sí hay un poquito, pues por lo mismo de lo que pasó, ¿verdad? El huracán está un poco lenta la venta. Y la gente que ha venido, ¿qué es lo que han buscado de los trajecitos? ¿Cuál es el más solicitado? Pues buscan de todos, ahorita más bien el ropón, que es el más tradicional, buscan el traje de San Judas Tadeo, del trabajo, de la abundancia. Hay muchos nuevos que han estado saliendo muy bonitos. Doña Adelita, quien desde hace 60 años se dedica a la venta de ropones para vestir a los niños Dios o cualquier otro santo, así como diversos disfraces para todo tipo de ocasión. No pierde la esperanza de que las ventas mejoren, aún el mero día, ya que la fe se mantiene pese a las adversidades. Fíjese que no, la gente ha respondido mejor por la fe exactamente, porque desde el 12 de diciembre, que ya había pasado eso, el 12 de diciembre estuvo muy frecuentado la venta y todo. Lo que pasa es que no teníamos mercancía para vender porque ya estaba echada a perder, pero sí buscaban mucho, vino mucha gente. Y ahorita, por ejemplo, el 24 de diciembre estuvo un poquito más, más ventita. Luego el 6 de Reyes también, ahorita pues ya es final, ¿verdad? Pero sí, sí se ha vendido, sí, la fe sigue creciendo. Pese a las afectaciones de Otis superiores a los 100 mil pesos, Doña Adelita señala que decidió invertir para que sus clientes tengan variedad de ropones. Si usted aún no cuenta con el ropón para vestir a su niño Dios, visite aquí el local de Disfraces Adelita en la calle Diego Hurtado de Mendoza en el Mercado Central. Aquí tienen una gran variedad de precios y tamaños. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.